Pedro Claver nació en Verdú, España, el 26 de junio de 1580. Pedro Claver y Juana Corberó, campesinos catalanes, tuvieron seis hijos. Pero solo sobrevivieron Juan, el mayor, y los dos más pequeños, Pedro e Isabel. El padre apenas podía firmar su nombre, pero era un hombre trabajador y buen cristiano. Pedro se graduó de la Universidad de Barcelona. A los 19 años decide ser jesuita e ingresa en Tarracona. Mientras estudiaba filosofía en Mallorca, en 1605, se encuentra con San Alonso Rodríguez, portero del colegio. Fue providencial. San Pedro Claver creyó en esta inspiración y con gran fe y el beneplácito de sus superiores, se embarcó hacia la Nueva Granada, América, en 1610. Estudió su teología en Santa Fe de Bogotá. Luego, es enviado a Cartagena, en lo que hoy es la costa de Colombia, donde es ordenado sacerdote, el 20 de marzo de 1616. Al llegar a América, Pedro encontró la terrible injusticia de la esclavitud institucionalizada, que había comenzado en 1510 para emplear a los negros. Cartagena, por ser lugar estratégico en la ruta de las flotas, se convirtió en el principal centro del comercio de esclavos en el Nuevo Mundo. En Cartagena, durante 40 años de intensa labor misionera, se convirtió en apóstol de los esclavos negros. A pesar de su timidez, la cual tuvo que vencer, se convirtió en un organizador ingenioso y valiente. Cada mes, cuando se anunciaba la llegada del barco esclavista, el padre Claver salía a visitarlos, llevándoles comida. Los negros se encontraban en malas condiciones, abarrotados en la parte inferior del barco, en condiciones inhumanas. Víctimas de la brutalidad del trato, la mala alimentación, el sufrimiento y el miedo. Claver atendía a cada uno y los cuidaba con exquisita amabilidad. Así, les hacía ver que él era su defensor y padre. Los esclavos hablaban diferentes dialectos y era difícil comunicarse con ellos. Para hacer frente a esta dificultad, el padre Claver organizó un grupo de intérpretes de varias nacionalidades. Los instruyó haciendo los catequistas. Sus superiores con frecuencia se dejaron llevar por las presiones que exigían se corrigiesen los excesos del padre Claver. Este, sin embargo, pudo continuar su obra entre muchas humillaciones y obstáculos. Hacía además penitencias rigurosas. Carecía de la comprensión y el apoyo de los hombres, pero tenía una fuerza dada por Dios. Era conocido en toda Nueva Granada por sus milagros. Llegó a catequizar y bautizar a más de 300.000 negros. En la mañana del 9 de septiembre de 1654, después de haber contemplado a Jesús y a la Santísima Virgen, con gran paz, se fue al cielo. Canonizado por León XIII junto con Alfonso Rodríguez, es patrón especial de todas las misiones católicas entre los negros. Los restos mortales de San Pedro Claver están en la Iglesia de los Jesuitas en Cartagena.